Que la infinita riqueza de un suja te bendiga, que la infinita riqueza de un suja venga a tu vida a despertar todo ese entusiasmo que tu necesitas, venga a traer todas las vibraciones para que se abran los portales de la abundancia, la riqueza y la prosperidad en tu existencia, tanto en la tuya, en tu familia y en todos los seres que te rodean. Y vamos a hablar de algo muy importante del dinero, porque para eso se hizo el símbolo de riqueza infinita de un suja, para traerte todas las condiciones que te faciliten que la abundancia del dinero en tu vida se instale y se vaya para siempre a la escasez. Pero es importante que entiendas que el dinero es una energía que tiene que sanarla, tiene que atraerla, tienes que bendecirla. Oye, sanarla, atraerla y bendecirla. Para eso te voy a invitar que realices este pequeño ritual muy sencillo. Búscate una deidad con la que te sienta en vibración, o vamos a decir un santo, tu Jesús, cualquier figura con la que te atraiga. Yo tengo aquí a Ganesh. Búscate un cuarzo, un cuarzo con el cual tú te sientas feliz, con el cual tú sientas que tú vibras. Yo tengo aquí la amatista, que es la piedra que rige mi ser. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como siempre, siempre me acompaña la imagen del símbolo de la riqueza infinita de un suaja. Tú vas a buscar cinco dólares, o cinco pesos, o algo que represente cinco. Una moneda de veinticinco y una de cinco. Si te ponen a sumarlo, te dan numeros y a ocho. Dos, cinco, cinco, cinco dólares. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Oye, ¿sabes qué? El dinero es una energía. Imagínate el dinero como una persona que va a tu casa. Y esa persona, tú la recibes con agravio. Esa persona, tú no la das atención, tú no la respetas. ¿Qué va a pasar? Esa persona no va a tener deseo de visitarte. A nadie le gusta visitar una casa donde no le ponen atención. Así es el dinero, mi ser. Hemos irrepetado por mucha existencia el dinero. Cuando tenemos abundancia de dinero, lo margatamos. Lo usamos indiscriminadamente. Cuando lo ponemos en la cartera, ya sea de hombre o mujer, lo entramos así. Vamos al supermercado, así. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Trata de hacerte solidaria con el dinero. Habla con el dinero. Dile para qué tú lo necesitas. El dinero es una energía. Y como una energía, tienes que aprender a atraerla a tu vida. Atraerla con amor, con paciencia. Claro, tú no vas a tratarla con presión en la vida. Ni el amor funciona con presión. Pero conétate con el dinero. Estos son tiempos de mucho aprendizaje. Tiempos de mucho dolor, de escasez. Pero eso no significa que eso se va a instalar en tu vida. No, al contrario. Estamos trabajando para eso. Existen muchos seres de luz. Muchos seres que están meditando. Que están haciendo filosofía. Ahí en los portales de Facebook. Yo veo muchos compañeros. Muchos compañeros como mi amigo, mi amigo Guillermo Ferrara. Que están trabajando, trabajando duramente. Me gustan sus mensajes. Son mensajes de mucho crecimiento. Y existen muchos compañeros que también, te digo que lo escuchen. Como Reina Amaya. Amaya. Ella está haciendo un trabajo muy hermoso. Y está también abriendo mucha luz en todos nosotros. Entonces, conéctate con esos seres superiores. Léelo. Son muy fructíferos. Todos esos escritos que ellos colocan ahí. Son unos compañeros. Yo tengo eso. Yo amo a los compañeros que se dedican al crecimiento. Porque ellos están esparciendo semillas de luz. Ellos vinieron a este plano de conciencia. A expandir y a compartir esa semilla tan importante. Tenemos también a José García, un astrobo hermoso. Que también hace muchos aportes en esos portales. Entonces, de todos ellos, podemos aprender. Y volviendo a lo más importante de esta sección. Te digo, conéctate con la energía del dinero. El dinero trae muchas, muchas cosas buenas a tu vida. Con ello te puedes envolver. Puedes comprar muchas cosas. O sea, no te digo que te va a dar la completa felicidad. Pero sí te da mucha tranquilidad. Tienes que conectarte con el dinero. Habla con el dinero. Coloca un poco de dinero en tu cama de noche y habla. Sé solidario y organizate con el dinero. Organizas tu cuenta. Señores, cuando tú tienes un clóset desordenado, así mismo tu vida funciona. Cuando todo en tu vida está desordenado, así mismo viene la energía del dinero. El dinero le gusta ir a una casa donde hay orden. El dinero le gusta ir a una casa donde hay respeto. El dinero le gusta entrar en una cartera donde se considere el uso. Entonces, aprende a ahorrar. Pero cuando ahorres, no digas para necesidad. Porque entonces tú vas a traer necesidades. Entonces, ahorra con una meta. Ahorra por algo que te va a alegrar la vida. Y el dinero va a venir de diferentes fuentes. No te limite. No te limite, Michelle. Aprende que el dinero es amor. El dinero no es nada malo. Te enseñaron que el dinero es negativo. El dinero es positivo. Porque con el dinero tú puedes comprar muchos libros. Hay muchos compañeros que venden muchos libros de superación personal. Muchos libros que enseñan. Aunque digo también y le agrego, es importante que leas. Pero es importante también que te conectes con tu parte interior. Donde tú vas a encontrar la verdad de la vida espiritual y la vida material. Y en este momento te digo, conéctate con el dinero. Hazte amigo de la palabra dinero. Repite la palabra dinero. Repite la palabra money. Repite la palabra que te conecte con la prosperidad. No es malo desearle dinero. Es malo, o no decir la palabra malo, inadecuado ser muy ambicioso. Y desear lo que no te corresponde. Entonces te digo, Michelle, que bendiga el dinero. Cada vez que te entre dinero, bendícelo. No importa la fuente donde llegue. No te limite. El dinero puede llegar de muchas sorpresas. La vida te trae sorpresas. Cuando tú menos te imaginas, llega un dinero a tu vida. Entonces, recibelo como los niños, con mucha alegría. Tú no te fijas que cuando tú le das un dinero a un niño, el niño grita y lo celebra. Y se pone contento. Eso le gusta el dinero, que lo celebre. El dinero es coqueto. El dinero le gusta que lo traten con amor. Que te enamore de él. Entonces, cuando llegue el dinero a tu vida, celébralo. Dale la gracia de Dios mío. No, hazlo con cinco pesos, con un dólar. Hazlo con un peso. Porque cuando te lleguen, te llegan los millones. Como yo, de los millones. Porque claro que sí que tú puedes ser millonario. Claro que sí. Entonces, celébralo. Celébralo poco y celébralo mucho. Recuerda, divino ser, que en la vida hay que bendecir. Hay que bendecir la tristeza. Hay que bendecir la alegría. Porque todo se aprende. A veces, en los momentos de escasez, aprendemos a revalorar lo que hemos votado. Y muchos de nosotros hemos votado fortuna porque no hemos sido respetuosos con el dinero. Y muchos de los aprendizajes que tenemos en vida es por haber respetado el dinero. Pero, ¿sabes? Todavía tienes el chance. Aprende a respetar el dinero. Dale la importancia en tu vida. No lo considere como algo malo. O alineado, tú puedes hacer mucho bien. Pero cuando lo recibas, recibelo con amor, con ternura. Acarícialo, háblale, bendícelo. Porque el dinero, recuerda, como yo le digo, es coquito. Es como una mujer que le gusta que lo enamoren. Que Dios te bendiga, mi ser. Que el dinero fluya en tu vida, en tu familia, en todos los seres que tú amas. Que Dios mío, la infinita riqueza de un soja, atraiga dinero en cada rincón, en cada rincón de este plano de existencia. Y como dice mi Lord Ganesh, Que un can abra tu puerta y la abundancia sientala en tu vida. Namaste, harión, chantio.